Dios, la iluminación no se va Oh, santo, sí, pero Jesús es el Señor Oh, Dios, a mí, Dios Cristo, a mí Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí, Dios, a mí No, 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 no.